Una semanita nos queda para Semana Santa y vosotros pensáis, qué bien, ¿no? Bueno, bien para aquello que puedan marcharse de vacaciones, cogerse unos días y planificarse de fuera de Madrid. Pero luego hay otra gente que no puede salir de Madrid. Y en esos casos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos averiguar? ¿Qué soluciones podemos dar a vosotros? Pues nosotros no nos hemos ingeniado y hemos preparado esta semana una especial de actividades complementarias a aquellos que no tengan playa. Pues se puede ir, por ejemplo, a donde estamos ahora. Si abres un poquito de plano Juanlu y giras la cámara hacia allá, nos podemos encontrar que estamos en una piscina cubierta y estamos con Enrique. Muy buenas tardes. Oye, que yo decía que esto es una alternativa fenomenal para aquellos que no puedan salir, ¿no? Claro, fantástico. De Madrid, que se venga aquí a darse un chapuzón, pero fundamental también hacer algo muy interesante como puede ser el buceo, ¿no? Eso, exacto. ¿Cómo lo pueden hacer? La página es badfist.es y ahí hay información donde explica un poco cómo son los cursos y todo lo que hacemos. El alumno solo tiene que traer el bañador. Todo el equipo completo lo prestamos nosotros durante el curso. ¿Qué coste tiene? 375 euros. Y es todas las inmersiones en piscina del mar, la titulación, que es una titulación internacional para poder bucear en cualquier lugar del mundo. Y de aquí organizáis salidas. Eso es. Y eso depende del grupo donde quiera ir, ¿no? Normalmente vamos a uno de los mejores sitios de España que está en Cabo de Palos. Es en Murcia, en Cabo de Palos. Y hay una reserva marina, entonces la vida la tienes asegurada. En cuanto metes la cabeza debajo del agua, ves muchísima vida. Peces, grandes, pequeños. En Semana Santa, que ya la tenemos aquí y era el objetivo, ¿tenéis organizada alguna escapada? Tenemos ya el grupo. Está empezando ahora para en Semana Santa precisamente ir al mar. Para los que nos estén viendo y quieran decir, yo quiero ir ya el lunes santo o martes santo, ¿hay posibilidad de ir a clase en ese periodo? Siempre hay clase, siempre que haya grupo. ¿Con puestos mínimos por cuántas personas? Tres, cuatro personas. No hay más. Ni cinco, ni dos. Tres, cuatro personas. Un grupito muy reducido. O sea, con real que sean unos amigos o algo así, ya llena un grupo prácticamente. Primero empezamos aquí en Colmenar, en una piscina cubierta, climatizada, donde aprendemos a manejar los primeros pasos de un equipo de buceo. ¿Cuántos metros tiene de longitud? 25 metros. Sí, luego de profundidad, que me imagino que será básico para dar ese curso, ¿no? Sí, tiene hasta dos metros de profundidad. Ah, dos metros. En principio, no hace falta profundidad para dar un curso de buceo, porque nos vamos a poner en el fondo de rodillas y vamos a hacer ejercicios quietos a manejar el equipo. Luego ya haremos idas, vueltas, giros y todo esto, pero los agribios se hacen en estático, para aprender a manejar los trastos del equipo. Mira, da igual la temperatura del agua. Sí, de hecho, practicamos también buceo bajo hielo, que el agua está a cuatro grados de temperatura. Lo único que hay que tener diferente es, como ahora que llega el verano nos ponemos en una encorta, pues lo mismo. Llevamos un equipo que nos protege de la temperatura exterior, del frío o del calor, y entonces llevamos trajes más largos o más gordos. Sí que antes de sumergirse hay una fase más teórica, ¿no? Sí, el alumno recibe un kit con un libro, un DVD, un logbook para que el alumno empiece a apuntar sus inmersiones, la temperatura del agua, al principio se habla un poco de las normas, tablas de buceo, los comentarios, las firmas de los compañeros, porque esto es una actividad deportiva que es bastante divertida, entonces siempre sueles apuntar quién te acompañaba, su firma, aunque parece un poco complicado, luego es muy sencillo. Esto el alumno lo va leyendo en casa y acompañando con el vídeo, y luego yo refuerzo en lo que es la playa de la piscina toda la información. Este kit que permite precisamente para todo el mundo que trabaja, que no tiene horario, esto le permite el poquito rato que tiene libre, pues ir compatibilizando su tiempo con su tiempo libre. ¿Qué equipo es fundamental para poder practicar el buceo? Lo primero, casi de las pocas cosas con las que no se puede bucear, es sin la máscara. Lo que nosotros llamamos gafas, profesionalmente... La diferencia de una gafa y una máscara es que las gafas son como las de natación, cubren solo los ojos, y la máscara cubre la nariz. Aire, que va en una botella de aire comprimido. Hay de diferentes tamaños, a más tamaño nos da más capacidad de aire. ¿Esto cuánto pesa? Yo creo que pesará unos 30 kilos. Pero que la gente no se asuste porque esto en el agua no pesa absolutamente nada. Esto lo llamamos nosotros botella de oxígeno, pero no es así, ¿no? Sí, es botella de aire comprimido. ¿La botella qué duración tiene? Pues esa es una pregunta que me la hace mucha gente, siempre para empezar. Todo depende de la profundidad a la que bajemos. Y también un poco del consumo. Es lo mismo respirar despacio, que es uno de los trucos del buceo para estar tranquilo, respirar despacio y para que la inmersión dure más. Y luego depende de la profundidad, porque a más profundidad el aire está más comprimido y como nosotros necesitamos un volumen pulmonar, consumimos más. Lo que tenemos aquí es un jacket. Esto va unido a la botella. Esto sirve para controlar la flutabilidad. Lo que hace cuando estemos buceando que no subamos ni bajemos. Esto se llena de aire, lo controlamos nosotros con unos botones que tiene para llenarlo y para deshinchar. Entonces, conseguimos la frutabilidad neutra que se dice. Y subimos y bajamos. Aparte tiene bolsillos para guardar cosas, un pequeño cuchillo que no es para defenderse de nada del mundo subacuático, sino por si hubiera que cortar un cabo o cualquier cosa. Esto que parece aquí un lío, es el regulador. Y esto es lo que une la botella con lo que nosotros no me damos a la boca para respirar. El regulador. Aparte tiene una consola que nos dice la fundida que bajamos y el aire que nos queda en la botella. Esto es una brújula. Debajo del agua, en el mar, en cuanto te metes, todo es igual. Pues para saber orientarnos. Claro, largo, corto, da igual. La cuestión es que tienes que llegar al mismo punto de donde partiste, aunque tenga un guía que más o menos tenga referencia del equipo. Si sales del barco, volver al barco. Se hacen muy buenos amigos en este mundo. Se comparten muchas cosas, muchas horas, vamos todos al mar. Es un mundo que llena tanto que al que tienes al lado es que contagia. Ajá. Se hacen amigos y aquí tenemos a dos amigos, ¿no? Aitor. Aitor. Enrique. Y Enrique. ¿Qué estáis iniciando? Es mi primer día. Ah, tu primer día. Mi día, siempre más interesado y es mi primer día. Hoy es el momento, ¿no? Es el momento. Te ayudamos a nadar, te ayudamos a bucear. Vosotros sois una escuela que lleváis con mucha experiencia. Tú estás deseando ya de ponerte mano a la obra y yo estoy deseoso de veros, saber cómo organizáis para poner en marcha todo lo que tú me has explicado. Nos arrancamos, pero lo mejor sería que practicaras y que te unidas a nosotros. Yo no me he traído ni equipo ni nada. Yo, sin embargo, con ellos dos yo creo que es suficiente, ¿no? Sí, tranquilo, que nosotros te ponemos todo. ¿Nos ponemos mano a la obra? ¿Nos ponemos todo? ¿Mi primer día también? Ya veo. Pues venga, nos ponemos. La cremallera se pone detrás y en los pies uno de esos escarpines que son como unas zapatillas de neopreno. Esto va metido en las aletas. Las aletas de buceo son un poco más duras que la tradicional de apnea porque llevamos más peso. Y suelen ser de suela dura porque si entramos al mar desde costa, zona rocosa, pues que si pisamos piedra no nos acabamos. Ah, perfecto. Pues nada más, ¿no? Nada más. Pues nada, te esperamos ahí con los equipos. Los equipos preparados para allá. Entonces lo tenemos ya todo, neopreno y ahora qué. La norma número en buceo es respirar continuamente y no aguantar nunca la respiración. Respirar de una forma continuada. Y otra norma muy importante es no bucear solo. Ya lo tenemos todo listo. Enrique, tres, dos, uno y nos sumergimos. Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. El buceo desde que te sumerges, desde que metes la cabeza debajo del agua, todo es nuevo para el ser humano, para el cerebro. La sensación de respirar debajo del agua. Y para mi gusto, lo mejor de bucear, aparte de la sensación de respirar debajo del agua, de los peces y el paisaje que ves, es la ingravidez. El hecho de que estás quieto, ni subes, ni bajas, es como volar, pero en cámara lenta. ¡Ole! Mi único problema por el momento es la gafa que se me empaña. Por lo demás, una maravilla. Vive serena, siendo sirena, eres su vida. El miedo que puede tener un principiante, quedarse sin respiración. Es más fácil que un coche se quede sin combustible en un viaje que nosotros nos quedemos sin aire. Buen dato. Para que la gente lo tenga una referencia similar. Cada vez la gente practica más esta actividad, porque cada vez se contagia más. No hay ningún buceador que diga, no, pues está bien. No, es que todo el mundo cuando habla de buceo, se le pone la carne de gallina y se emociona. Una maravilla. Esto es una maravilla. Ingravidez, ¿no? Ingravidez que la sientes ya, aunque sea en una piscina, pero lo vas sintiendo y se disfruta un montón. Más que aconsejable, lo del buceo era una experiencia que teníamos que hacer y que recomendar para, por ejemplo, esta semana salta. Y oye, Enrique, nos vemos en el Cabo de Palos, por ejemplo. Encantadísimo. En el Cabo de Palos, en Murcia. Organizamos una de estas salidas y con quien se quiera sumar, creo que está en la que, ¿de acuerdo? Eso es, que se venís al mar. Vale, perfecto. Pues ahora nosotros nos vamos a un sitio ideal, muy mediterráneo, ¿no? Para disfrutar también de esa Semana Santa aquí en Madrid. Nos vemos ahora en ese restaurante mediterráneo y vicenco. Yo me quedo aquí un poquito más, mientras tanto. Y después de la vuelta, pues, a ver con qué sorpresa nos encontramos. ¿Seguimos? Seguimos.